Empecemos, vamos a picar el cerdo, en este caso estoy utilizando milanesa de cerdo, vamos a agregar aceite de oliva, sal, ajo, paprika, lo mezclamos todo y reservamos, picamos pimentón en juliana, de esta forma, ajo y cebolla cabezona, también vamos a utilizar un zucchini, por último espinaca. En una sartén ponemos aceite de oliva, bastante y ponemos a fritar todos nuestros ingredientes, los dejamos cocinar hasta que se doren y por último ponemos nuestra pasta con salsa de soya, aceite de sésamo, sal y un poquito de jengibre en polvo para darle ese sabor asiático. Mezclamos, ponemos nuestra espinaca al final y listo, así queda nuestro plato, una pasta fácil, rápida de hacer y delicioso. ¡Sígueme para más! ¡Chao!